A ver raza, vamos a poner las cosas muy claras. Desde hace muchos años, el gobierno de México parece estar persiguiendo un solo objetivo. Destruir la riqueza de nuestro país. A ver, a ver, a ver, a ver, no se me alebresten. Les juro que esto no es una teoría de conspiración. Ahí les van mis argumentos. Si tú como mexicano decides trabajar, lo primero que hace el gobierno es quitarte una tercera parte de tu lana en impuestos. Si tienes un guardadito de lana en el banco, te cae otro impuesto. Si pones un negocio, impuestos. Si pones una empresa, impuestos. Si quieres invertir tu lana, impuestos. Si vendes un producto, impuestos. Si compras un producto, impuestos. Si tienes una casa o un departamento, impuestos. Si quieres rentar esa casa o departamento, impuestos. Si tienes un carro o una motocicleta, impuestos. Si quieres ponerle gasolina a ese carro, más impuestos. Si solo quieres relajarte viendo una serie en una plataforma de streaming, hay que pagar impuestos. Si solo quieres echarte unas cheves o un tequilita con tus amigos, impuesto especial. Si quieres unas papas o un refresco para animar tu fiesta o reunión, impuestos. Impuestos, impuestos, impuestos. Les digo que no es una conspiración. Esos méndigos políticos nos quieren dejar encuerados. Ah, claro. No quiere el gobierno ganarse tu voto, porque entonces ya fregaste. Para ti hay toda una dotación de bonos, becas, subsidios y tarjetas con dinerito. Y poco importa si te quedas en tu casa rascándote la panzota. Ya te armaste. Pero aguas, raza, porque en esto hay dos problemas muy severos. El primero es que las dádivas de papá gobierno son si acaso un paliativo. Pero nunca, nunca han sacado a nadie de la pobreza. Lo único que puede reducir la pobreza es la creación de riqueza. Y eso solo se consigue con inversiones y con buenos trabajos. Pero hay todavía algo peor. Eso de recibir lana del gobierno es una manzana envenenada. Porque existe el peligro de volverse dependientes y de ceder nuestra libertad de autonomía a los méndigos políticos. ¿Y en verdad queremos eso? ¿Que nuestro bienestar dependa de los políticos? ¿No prefieres que tu prosperidad venga del esfuerzo y de tu trabajo? Obviamente sí. Y pensar así no es de gente fresa. Es de gente que quiere ser libre y que quiere ser chingona. Date cuenta compadre.